En el Complejo Asistencial de Padre de las Casas comenzó la vacunación vivalente contra el COVID-19 en la región de la Araucanía. Esta vacuna pertenece al laboratorio Pfizer-BioNTech y protege contra la cepa original y la variante Omicron-VA1, la que la vuelve más eficaz contra nuevas variantes que puedan surgir en el futuro y solo se deberá aplicar una vez al año. El primer grupo que recibirá esta dosis son las personas inmunosuprimidas y el personal de salud. Comenzamos el proceso de inoculación por la vacuna contra el COVID-19 vivalente anual, que comienza con los grupos priorizados, que son el personal de salud y también el grupo de personas inmunosuprimidas. Acudan a vacunarse, la vacuna es segura, está aprobada por el Instituto de Salud Pública y somos el primer país latinoamericano que cuenta con esta vacuna y vamos a ser de los primeros países en el mundo que vamos a comenzar este proceso de vacunación. A nivel regional se vacunarán a 23.000 funcionarios del sector público y 3.500 del sector privado. También se vacunará a 1.850 usuarios de la Araucanía que son categorizados inmunosuprimidos. La provincia de Mayeco cuenta con 400 usuarios y la provincia de Cautín con 1.450. Si bien los contagios no disminuyen a cero, han disminuido de forma muy significativa y no hemos tenido pacientes graves con enfermedad asociada a COVID. Y eso es gracias a las vacunas y no gracias a otra cosa. Entonces el llamado es a toda la población a que mantengamos la vacunación. Ha sido una medida fundamental en el manejo de la pandemia. Los pacientes aceptaron de inmediato cuando les propusimos que los iban a venir a vacunar. En el área de diálisis del Centro Asistencial de Padres de las Casas se atiende aproximadamente a 39 usuarios en la unidad de diálisis y esta mañana recibieron su vacuna los primeros pacientes. La región de la Araucanía recibió 18.000 dosis que serán entregadas a las personas de los grupos de riesgo que hayan recibido su esquema primario hasta el 19 de junio del 2022 o que hayan recibido al menos una dosis de refuerzo hasta el 24 de abril.